¿Qué tal Nacho? Buenas noches, José Carlos Franco de Aragón Radio, partido bajo la lluvia y donde el Real Zaragoza en muchos momentos ha sido mejor que el rival y al final empate. Sí, sí, la verdad es que hemos competido en un estado complicado, con el clima, la lluvia, el campo cada vez más difícil, el desgaste importante y sí, es verdad, un empate, una pena, porque yo creo que hemos sido superiores en muchas fases del partido y quizás nos ha faltado en los últimos metros tener el acierto, la sensación de que ellos con poco te han hecho gol y tú necesitas mucho para poder hacerlo, y gracias a un lanzamiento de Guti de lejos y una vez más, aunque sea repetitivo, pero a nivel de juego triste por el resultado porque creo que han merecido más estos jugadores, pero yo como entrenador me voy tranquilo a casa. Nacho, decías hace un instante el zapatazo de Guti, quizás de lo más positivo de la noche, ¿no? No ha habido muchas cosas positivas, sé que aquí al final lo único positivo es el resultado siempre, luego el juego no importa, pero ha habido muchas cosas positivas, yo creo que Guti, la Sure, del Más, bueno, yo creo que ha habido muchísimas cosas positivas, ¿no? Un equipo muy joven dentro del campo hoy y que yo creo que también es importante, bueno, muchas cosas de mi posición, muchas cosas para valorar como positivas, ¿no? Yo entiendo que al final lo que queda es el resultado, pero yo tengo que ser un poco más, tengo que ir un poco más allá, ¿no? Nos quedaba una pregunta pendiente de la última rueda de prensa que te pregunté, Nacho, ¿cuántos puntos por debajo iba el Real Zaragoza de tus cuentas a estas alturas de la temporada? Y me decías, vamos a esperar acabar la primera vuelta. No se te olvida, ¿eh? No, 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 tengo buena memoria para lo que quiero. ¿Cuántos puntos tiene el Real Zaragoza por debajo de las cuentas de Nacho González? Cuatro o cinco puntos. Buenas noches, Sonia Gómez, el día yo marca. ¿Hasta qué punto te ha podido condicionar la alineación el tema del campo? ¿O no has cambiado por lo que tenías previsto? No, 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 no he cambiado, ¿no? Porque tampoco de alguna forma con este tipo de campos también preveíamos que tampoco en el primer tiempo el balón iba a rodar bien, luego, bueno, esperando a ver si podía llover más y el campo podía ponerse pesado. El primer tiempo yo creo que lo hago ha contado bien, el segundo ya ha estado más tocado, pero no me ha condicionado. Sí que es verdad que, bueno, a medida que van pasando los minutos y el campo está como está, pues quizás, bueno, tú nos faltaba un poquito, sobre todo en la parte de arriba, bueno, gente con más poderío para utilizar algo de más juego directo, ¿no? Que hoy en el día de hoy, pues por desgracia no teníamos esas posibilidades y esas variantes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.